Y este sábado el gobernador del Zulia, Pablo Pérez, inauguró el mercado municipal Los Teques, situado en la Concepción, municipio Jesús Enrique Lozada de Maracaibo. Resaltó que la obra generará nuevas fuentes de empleo y dará mayor movimiento a la economía local. Adelantó que tiene prevista la construcción de una edificación que albergará a comerciantes informales. Este mercado es para que milita en cualquier partido. Este mercado es para el Guayú y para la Lijuna. Este mercado es para Lozada, para este pueblo. Como vamos a hacer el mercado de Bonero, y ya estamos trabajando, Rosiris y yo, para nuestra próxima gestión, en el terminal de pasajeros para Lozada. El mandatario regional entregó 140 microcréditos a los comerciantes. Mejorando su negocio. Un crédito que van a pagar intereses chiquiticos, chiquiticos, porque la ley me obliga a cobrar intereses. Pero lo importante es que ese recurso se va a usar para qué? Para que ellos vayan mejorando. La gobernación adelanta planes de modernización de la Plaza Jesús Enrique Lozada y la recuperación del casco central.